¡Ah, señor! ¡Ay! ¡Qué saludo, Nachito! ¿Cómo le va? ¡Qué comando de la situación! ¿Cómo te miró, eh? ¡Qué barba! ¿Qué sabes? ¡No, no, no! ¡Por favor, me hago la silla de la cruz! ¡No, por favor! ¡Para de que sabe algo! ¡Que venís con los ojos encendidos! ¡No, no, no! ¡No me quemé! ¡No me quemé! ¡No, no! ¡Pobre santo, más bueno! ¡No me quemé! Ministra Bullrich, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, o sea, estamos manejando la situación ahora, con el presidente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando ahí con usted? ¡Por la vereda! ¡Subite a la vereda! ¡Subite a la vereda! ¿Estás con el presidente ahora ahí en el departamento de policía? Después vamos a despejar las veredas. Y van a movilizarse como el hombre araña. ¡No! Por los techos. ¿Y qué está haciendo el presidente ahí? ¿Qué está dando? ¡Monitoreando la situación! Sí. ¿Qué es la canchería, presidente? No, estoy monitoreando la situación. No da para reírse, Nacho. Se apareció por sorpresa ahí en el departamento de policía. Claro, fue para una señal de apoyo a las fuerzas, ¿no? Federales. Así es. Y a Bullrich, ¿no? La de la salida de Banca de Pato. Estamos monitoreando la situación. Estamos viendo cómo marchan por la vereda. Bueno, que se expresen en la Plaza de Mayo, digamos. Claro, por la vereda. Sí, no me hagan gastar balas de goma, porque no hay plata. No, claro. No hay plata. Bueno, y presidente, le dejaron pocas balas de goma, me dijeron. La gestión de Aníbal Fernández dejó pocos gases lacrimógenos, pocos camiones hidrantes. Un camión hidrante. Sí. Por eso. Dejó todo desmantelado, ¿no? Creo que tenés buena... ¿Qué habrán hecho con los presupuestos? ¿Qué habrán hecho, no? Hay que revisar ese presupuesto, presidente. Es verdad. ¿Qué hicieron con el presupuesto si no había nada? Vamos a... Te vas a enterar a la noche lo que vamos a hacer. Ah, la cadena. Adelante no salgo. Ah, no, tiene un hueso. No, no, no. Un hueso, algo exclusivo para este paso. ¿Prendieron a motosierra? No, no, no. Si fueran buenos periodistas ya tendrían todo. No, no, rayas. No adelantan todo. Si se lo da a Iñaki, dénoslo a nosotros. No, bueno, digamos, o sea... A Iñaki se lo da. Si ustedes saben, adelanten ustedes las pedidas. No, no, rayas. Va a grabar, ya grabó, es en vivo, ¿qué onda? Lo está por grabar un ratito. Se van a sorprender. Opa. Va a estar Iñaki ahí, el director, los directores cinematográficos que usted suele usar, ¿qué...? Sí, sí, sí. Todo el equipo operativo. ¿Se va a peinar o va a salir así? ¿Se viene la desmalezadora, presidente, aparte de la motosierra? Bueno, digamos, o sea, van a verlo cuando lo vean en cámara, van a ver. ¿Ya grabó o va a grabar en un ratito? Sí, en un rato. Demasiadas preguntas, o sea, digamos. Y somos periodistas, presidente, que Bellivoni ya se peleó con un periodista, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Claro, no lo copia Bellivoni. No sean ansiosos, digamos, o sea, yo lo que estoy viendo es su nivel de ansiedad. Se ve que, claro, estuvieron cuatro años que, o sea, digamos, era ni a la vicepresidenta ni al presidente le podían hacer preguntas. ¿Pensar que hoy es su décimo día como presidente? Sí. ¿Diez días? Diez días y esta marcha. ¿Cuál es su resumen? Estoy subido. Una montaña rusa de emociones que, digamos, o sea. Tengo un monado. Y con Fátima, ¿le puede dedicar algo al amor en medio de toda esta vorágica? Claro. Está difícil. Porque cuando uno pone la libido de... Es difícil, es difícil. Sí, hace muy difícil. Sí. Está en el zoom. Ah, mira, para salvarlo al presidente de esta respuesta. Sí, claro. La tiró afuera. La salvó San Durán, ¿no? Soy buen compañero y le doy el paso a él. No, se la tiró afuera. Nelson, ¿estás en la vereda? Hola, ¿qué tal? Cristina, ¿cómo te va? Bella tarde para todos ustedes. Bueno, hoy voy a hacer... En el paso voy a ser de movileros, ¿sí? Porque estoy acá en la... Estuve un rato en la calle, ¿sabés? Yo no estoy acá en la terraza del canal. Mientras lo escuchaba, presidente, a todos ustedes. Y es realmente impactante ver el panorama tan diferente a otro, ¿no? Primero porque hay menos tránsito. Se ve que hay mucha gente que decidió no venir ante todo esto, ¿no? Claro, total. Y después la calle está impecable. Está impecable, te digo, con una circulación absolutamente normal. Por eso no entendemos por qué no viniste. Sí, efectivamente. Yo también me lo pregunto, fíjate vos, lo que es la presunción de muchos, que yo lo hablé hoy, porque hoy se ve que además vino mucha menos gente a trabajar en presunción. No, lo sé. Pero yo también me hice la misma pregunta, porque digo, mirá, finalmente terminó siendo, digamos, un día prácticamente normal, ¿no? Porque además por lo que, incluso estoy viendo, al margen de lo que está en la televisión, estoy viendo algunas de las cámaras nuestras allí que están en monitor y no están al aire. Y eso es efectivamente un grupo, es un grupo ósculo de gente que fue, ¿no? Es que yo creo que mucha gente tuvo temor de que en efecto le quitaran los planes. No, no, no. Yo creo lo mismo. Y además, cuando la gente se tiene que movilizar, Cristina, pagando el tren, el colectivo y demás, es otra cosa, ¿no? Claro son, claro son. Vos sabés que hoy, Micros, exacto, hoy hubo un incidente porque el micro no estaba habilitado. Así es, así. Y ahí tenés el otro curro, el curro de los transportes ilegales, que ¿quién pagaba, me entendés? Porque... No, por supuesto. ¿Y cuánto pagábamos? ¿Cuánto pagábamos a esos micros? Una fortuna. Por supuesto. Realmente ha sido muy impactante. Caminé por la presa Constitución. Para ver qué pasaba. Y es realmente notable ver, primero, la poca gente de la manifestación, y segundo, vos escuchabas a la gente, ¿no? Hoy el tema en la calle, en la gente, Cristina, era la manifestación, ¿no? Sí, claro. Y vos te encontraste a gente del común, ¿no? Que yo, bueno, por fin esto, digamos, mucha gente del común, trabajadores que tomaban el colectivo, ¿eh? Sí. Por fin hoy pude volver a trabajar. Nelson, años, años. Décadas, casi dos décadas. Con la calle secuestrada. De la calle secuestrada en manos de estos tipos extorsionadores que encima... Totalmente. ...con tu plata movilizaban, es decir, con la de tus impuestos movilizaban. Entonces, es lógico el alivio, pero no de las clases medias altas, de laburantes, los tipos que perdían el presentismo y que perdían el presentismo años. ¿Sabes lo que perdían los comercios en zonas de piquete? Que tenían una o dos manifestaciones por semana, que a veces perdían ocho días de trabajo por semana. Sí, sí. Sí, sí. Efectivamente. Tanto es así, mira, me estaba comentando uno de los chicos que volvió de la calle hace un rato, que había algunos negocios en Avenida Diagonal y Avenida Mayo, que claro, acostumbrados a lo que había pasado antes, hoy no abrieron. Mirá. ¿No? Y entonces, algunos de los que los conocen, viste, a lo mejor en la galería hay algún local que no abrió y está el del local vecino, se conocen todos, ¿no? Y entonces me contaba uno de los chicos que, hablando con los que habían ido, decía, lo llamé a mi amigo que tiene negocio acá al lado, porque cerró para decirle, no, se perdió el día, finalmente parece que vamos a volver a trabajar, como un respiro de lo que era este verdadero hotel, ¿no es cierto? Pero además te digo algo, esto también, hasta ahora, está rebatiendo la política que tuvo la RETA, que dejaba que llegue todo el mundo sin hacer nada. Bueno, los dos últimos anitos de la ciudad de Buenos Aires quedaron en, ¿no? La ciudad quedó liberada, ¿no? A todo esto también, ¿no? Porque les tenían miedo a la gente que venía a ocupar el espacio público. ¿Y cuánto habremos pagado de infraestructura que hacían pelota cuando hacían una manifestación? Y la limpieza, ¿se acuerdan? El metrobús, todo lo que rompían. El cabildo pintado. La limpieza. Totalmente. Porque a Kicillof no le hacen manifestaciones en La Plata, ¿no? No, no, no hay ninguna. Por eso no necesitan aplicar el protocolo anti-piquete. Porque todas las manifestaciones vienen acá. Porque los piqueteros son ellos, ¿qué querés que te diga? Totalmente, que estimulan. Finalmente, hay un hecho muy importante y además está muy claro cuando vos ves los discursos, ¿no? Nadie de los que manifestó, y manifestó por la veredad, tuvo problemas para manifestarse, para expresar sus críticas al gobierno, que ese es un derecho que lo defendemos todos. Constitucional. Pudieron llegar a la plaza. Pero te digo más, si vos marchás por una calle, pero no la obstruís, hasta ahí te diría que vas a la plaza, llegás caminando. Ahora, el problema es cuando te quedás a vivir en una calle y te jodés en todos los demás. Ese es un punto muy importante el que vos acabás de mencionar, Cristina, y del cual ayer hablamos, ¿no es cierto? Que parece una sutileza, pero es fundamental. Una cosa es una marcha. Bueno, mira, la marcha va a pasar, va a pasar por Avenida de Mayo y el 9 de Julio va a pasar. Por lo tanto, se interrumpirá el tránsito 10, 15 minutos. Nadie va a discutir eso. El tema es cuando te quedás a ir a vivir. Es lo que vos acabás de mencionar, Cristina, es un punto clave. Mirá, les quiero contar las tres situaciones que más se repitieron en las denuncias, que ya son más de 9.000 en las denuncias que recibió la línea 134. Hubo tres cuestiones que se repitieron. Los amenazaban con multas si no marchaban. ¿Qué es multarlos? Sí, sí, sí. Dos, sacarles dinero del plan, además del que ya le quitan por la intermediación. Claro. Dos, les pedían que lleven chicos a la marcha. Claro, escudos, escudos humanos. Sí, sí, los utilizan escudos. Entonces, la tercera, la más cruel, la más cruel, que desde mañana no los iban a dejar entrar a los comedores a los que no fueron a la manifestación. Claro, claro. Muchos denunciantes dejaron el nombre de los punteros que les hicieron estas amenazas y la cuarta era quitarles directamente el plan. Yo creo que ahora van a tener un problema porque la gente, si ellos les hacen algo por no ir a marchar, los van a denunciar. Claro, y aparte les va a convenir salir de la estructura de las organizaciones sociales porque recordemos, el que tenga un potencial trabajo con una cooperativa, si elige directamente recibir la plata en su tarjeta de débito sin pertenecer al polo obrero o a estas organizaciones, va a cobrar más. Más en el bolsillo. Si no se le va a congelar. Claro, claro. Si no se le va a congelar el plan. Así que se les van a ir de las manos. Eso no lo sabía. Sí, lo deslizó el otro día Manu Adorni y eso ya está decidido. Mirá vos, este dato no lo tenía. Es un dato clave esto. Y ganás un montón en el bolsillo. Que va a tener a reajuste en el plan el que deje la cooperativa con un gerente de la pobreza. Exactamente, para que la gente voluntariamente vaya a las oficinas de ANSES o al Ministerio de Trabajo o quien esté en ese momento manejando el plan y salga. Claro, porque hay que desarmar la nómina que es oculta. Claro. Es oculta, no tiene el gobierno la nómina. Le depositan a estas organizaciones. Tenés que unificar, que se llame subsidio. Entonces te va a dar vergüenza cobrarlo. Y ahí te vas a apurar para conseguir laburo. Unificar, unificar y que se llame subsidio por desempleo. Unificar subsidio por desempleo que vaya directo a la gente. No se la agarra con nosotros. No, 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 pero es así. Es cierto que... Ahora lo que sí llamo la atención de la policía. ¿Qué? Está la federal también. Se ve que la Bullrich está medio en interna con la policía de la ciudad. ¿Por qué, Quique? Y porque le manda a los Federico. No, pero le manda a los Federico a Macri y a Craves, como diciéndole, marca la cancha. Para, para, para. Está toda la policía ahí en el centro. Y están los chorros en el otro barrio, viejo. Que la gente cuide, cierre con doble llave todo. Cuide los celulares porque veo que toda la cancha está ahí, viejo. Quique, Quique. Vamos al móvil que está pasando algo ahí. Adelante, Rodrigo. Vamos. 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 Bueno, ojo porque hay algunas corridas. Es una... De repente está la situación tranquila, pero ante la mínima corrida, la policía federal... Hay palo, ¿eh? Hay motos también. Hay palo, hay palo. También está en la armenía. Bueno, ya está todo, está totalmente cortada lo que es la avenida Belgrano. Entonces no están respetando el protocolo. Con lo cual, y eso que digo que era el secretario de seguridad de la ciudad se había personado aquí. Y dijo que se estaba perdiendo todo en paz porque no se había cortado. Y hay choques con la policía, ¿eh? Hay choques con la policía. Gente pegando. Choques con la policía cuerpo a cuerpo, te diría. Sí, hay en la esquina de Belgrano y Abogal Sur. Hay algunas corridas entre los manifestantes y también la policía federal. Acá no está policía de la ciudad de Buenos Aires. Está gendarmería. Hay algunas corridas, algunos empujones. Porque están cortando de manera total lo que es la avenida Belgrano. Lo que pasa es que son muy poquitos. Me parece que hay superioridad de la policía. O sea, acá esto puede terminar en detenciones. Estas pueden ser las primeras detenciones de la tarde. Tienen cartel pancarnado. Claro, y lo que pasaba, te apoyo desde acá, Rodri. Mientras detenían a algunos, había manifestantes que querían defenderlos. Entonces le pegaban a esos policías que estaban atrapando a esa gente que estaba en actitud violenta. Y se armaban, como decía Cristina, peleas mano a mano, casi, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Sí, ahora hay que realmente consultar. Ahí se calmó. Las autoridades porteñas sí han detenido. Pero yo vi que había personas que las agarraban ahí y las llevaban detenidas. Concretamente te digo lo que pasó porque se veía desde un dron. Quisieron cortar la calle y ahí la policía los dispersó para un costado. Claro, claro, exactamente. Es que el tema es que está cortada la calle ahora. Está cortada totalmente. Lo que es Avenida Belgrano. Están marchando. La Avenida Belgrano. Está la policía. Claro, están marchando. No están marchando, está la policía federal con infantería. Hay algunas mujeres que están tosiendo. Es que evidentemente tiene algún efecto de gas pimienta. Sí. Porque no, yo no siento acá en el ambiente... A ver, señora. ¿Usted puede hablar? Está tosiendo. Se tapa con un pañuelo y también con la remera. Pero tose por qué, Rodri? Perdón que pregunte, pero si vos estás al lado y no toses, ¿vos tenés algún tipo de inmunidad al gas? ¿Tenés que tenés una máscara de gas? No, pues sí, eso es raro. Evidentemente hay una mujer que está con... La están mojando. A ver, me voy a acercar a esta persona que la está... A ver, te hago una pregunta. ¿Ustedes estaban acá? ¿De cuándo? Sí, le tiraron las pimientas. ¿Tiraron las pimientas? ¿Es la policía nacional o la policía federal? La policía federal. ¿Vos vos estás con ella? ¿Estás mojando? Sí, sí, porque le tiraron todo en la cara. ¿De dónde son? De Merlo. ¿Qué agrupación? De Polo Obrero. Bueno, ahí estaba. Ahí estaba escuchando, Nacho, el testimonio de la mujer que estaba mojando en la cara a una señora del Polo Obrero, esas manifestantes, de Merlo. Bueno, Juanjo, porque... A ver, está Kravet. A ver, un segundo. A ver. A ver, me voy a acercar a... A ver. Kravet. A ver. La policía no me deja pasar. Claro. Bueno, déjame contarle a la gente que Kravet está... A ver, un segundo. A ver. Kravet, estoy en vivo con Cristina Pérez. ¿Cómo está el panorama ahora? Bueno, ahí me sacó con el brazo. Claro, Kravet es el viceministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y está comandando el operativo en el territorio, es decir, en la calle. Acaba de llegar la policía porteña. Ajá. Antes estaba la policía federal. A ver. Rodrigo, es un momento... Bueno, estás de mucha tensión. Sí, que la tensión no se va. Antes decíamos que se desarrollaba todo en paz. Sí. Pero ahora realmente... Sí, Darío. Ahora, hay tres fuerzas. La policía federal, Génarmería y Policía Ciudad. Yo voy a tratar de pegar la vuelta porque... Dale. Hasta a mí me mandaron a la vereda. A ver, un segundo. Y voy a tratar de llegar a Kravet que, por primera vez en la tarde, llegó a... Para supervisar el operativo. A ver, acá llegó. A ver, un segundo, ¿eh? A ver. A ver, Diego. Estoy en miedo a un rival. ¿Cómo lo, cómo? A ver. No, está, está, te digo... Claro, es el viceministro. Estoy al lado, estoy yo solo y no quiere... A ver, la columna principal que ya está acercándose a la zona de Plaza de Mayo está liderada por Beliboni, Gabriel Solano, también está Néstor Pitrola. Van tomados de los brazos como en cadena. Parte de los gerentes de la pobreza, ¿no? Son los gerentes de la pobreza. A ver, a ver qué dice... Que no los eligió nadie, ¿no? El 1,7% en las elecciones. Y que maneja, en este caso, Beliboni, más de 5.000 millones de pesos en planes, de los cuales admitió ya que se queda con parte de ellos. A ver, Diego. Estoy en día con reglas cortes, estoy en reglas cortes. Ahora hay, escúchame, primeras imágenes... Bien, 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 está ordenado. Ahí están manifestando, se van a ir hasta la plaza y después se van a ir. Bien. Y tiene la pena que se va a aporizar lo que está aquí, ¿no? Hoy. Nosotros hoy garantizamos el Metrobús, el Subte, los colectivos, todo funcionó normal y todos los carriles hasta que eran normales hasta esta última parte que estamos garantizando que llegue a la Plaza de Mayo para que se vaya. ¿Gratifica entonces que el operativo fue exitoso? ¿Vos estás viendo exitoso? Sí. Yo creo que en la ciudad fue el operativo más exitoso. Una cosita técnica, ahora está cortado de grano totalmente. Ahora vamos a abrir. Ahora vamos a abrir. ¿Hay detenidos? ¿Hay algún detenido? Pero no sé, hasta acá no. ¿Tenieron asistencia a Nación con los efectivos de... No, no. ¿Y cómo estuvieron aquí presentes? No sé. A ver. ¿Quieren que intente una nota con graves? ¿Un segundo? ¿Quieren hablar? Como ustedes me digan, ¿eh? Depende de lo que esté pasando ahí, dale, dale, dale. Pero depende de lo que esté pasando ahí porque veo corridas, veo corridas en este momento. Vos tenés el termómetro, Ro, estás ahí. Sí, así que te seguimos. Hay algunas corridas hacia Plaza de Mayo. Lo que pasa es que acá también se juntan... A ver quién... Hay tres fuerzas. Entonces, el grave destino, personalmente, para dar la indicación a la policía de la ciudad, pero hay que ver quién ha indicado la gendarmería de la policía federal. Entonces, ojo con esto porque también, por el momento, hay buen diálogo con el gobierno de Nación, pero sabíamos todos que en la antesala la policía de la ciudad tenía un poco más de diálogo con los... Sí, acá hay algo que dijo Craves. Estamos acompañando, garantizando que lleguen a la Plaza de Mayo y luego se vayan. O sea, se ha hecho una especie de acordonamiento del trayecto de la marcha. Te digo que ahora hay imágenes del presidente de la Nación al lado de los jefes de policía viendo el operativo en las pantallas del Departamento de Policía. Y atrás están la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y Karina Milei, la secretaria legal de la presidencia. Están mirando el operativo en las pantallas de monitoreo de la Policía Federal mientras las fuerzas de seguridad se despliegan en la calle. Adelante, Rodrigo Porto. Vamos a escuchar un segundo más. Está hablando Craves. ¿Sabes de nuevo? Está hablando y en un ratito ya toda la normalidad. ¿Has hecho un contacto conmigo? Bueno, ahí está. Entonces, lo que ya... En cualquier momento van a terminar de desalojar lo que es Diagonal Sur. A ver si te va alguien de SAME también. A ver si... Estoy en vivo en Rivadavia, cortito. ¿Hay heridos por el momento? La gente del SAME no está... No lo veo a Crescente acá. Que también es parte del operativo. Ah, tiene una cosa. Hay color acá a operativo de la ciudad ahora, ¿eh? Claro, claro. La Policía Porteña, el SAME. Quedó a cargo la esquina de Diagonal. Ojo con esto, porque puede traer cola con este motivo. Porque llegó la Policía de Ciudad y corrió del lugar a la Policía Federal. No, pero hay algo interesante. Me parece que las Fuerzas Federales escoltaron la llegada a la Plaza de Mayo. Fijate que la Gendarmería sigue asegurándose de que no vuelvan a la zona de... Bueno, de Diagonal Norte, Diagonal Sur. Y la Policía de la Ciudad se queda en lo que es Plaza de Mayo. Porque también hay que agregar, ¿no? Una cosa es quedarse quieto y otra cosa es marchar. Vos si estás circulando y es una cantidad de gente lo suficientemente grande, no tenés forma de disuadirla para que se suba una vereda. Exacto. Ahora, si se quedan quietos, ahí sí pueden intervenir. Por eso de que están acompañando a la mayoría de gente hasta la Plaza de Mayo. Exactamente. Aseguran la circulación. Exactamente. Nelson, ¿estás de nuevo al aire? A ver. Sí, sí, estoy escuchando, por supuesto, la cobertura del relato de Rodrigo y viendo en detalle todo lo que está pasando. ¿No es cierto? Así que es un momento, te diría, crucial en relación a todo este dispositivo organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Y es toda la diferenciación que ustedes hacían entre el accionado, las responsabilidades de las fuerzas federales y de las fuerzas de la ciudad, ¿no? Sabés que recién de costado se vio al pasar, la cámara tomaba que Karina Milley abrazaba a Patricia Bullrich dándole como un abrazo, como de, digamos, como asintiendo que las cosas habían salido dentro de todo como esperaban. Recién se vio esa imagen. Sí, sí, sí. Sí, 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 la vimos. La idea de que Milley desembarque ahí en el departamento de policía tuvo que ver con la decisión de Karina Milley y de Javier Milley de darle apoyo a Patricia Bullrich porque, bueno, saben que hace unos días viene recibiendo cuestionamientos de antemano y mostrarse ahí tiene que ver con eso, ¿no? Con apoyo absoluto. Es decir, el protocolo no es de Bullrich, es del gobierno. Exactamente. El protocolo antipiquete es del gobierno. Acá hay una orden del gobierno de poner orden en la calle, digamos, básicamente. Efectivamente, ¿no? Insisto, y creo que todo esto que ustedes estaban explicando lo que se estaba escuchando muy atentamente, de lo que es, lo que estamos discutiendo, es increíble, ¿no? La involución de la Argentina, ¿no? Es decir, mira, cuando marchan no hay ningún inconveniente, va a ser una molestia temporal mínima, ¿no es cierto? El tema es el piquete, porque el piquete no es una marcha, son dos cosas distintas. Pero mirá lo que hemos caído en la Argentina, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Totalmente, Nelson. Bueno, decían en la previa a la marcha que para Patricia Bullrich salió el sol, decía un funcionario, porque claro, esperó cuatro años de la gestión de Macri y cuatro de Alberto Fernández para poder hacer esto que quiso hacer siempre, ¿no? Porque antes chocaba con Carolina Stanley, que era ministra de Desarrollo Social y que tenía una política distinta con los piqueteros de diálogo. Y con la reta, ¿no? Y con la reta, por supuesto. Ahora se alinearon los planetas y pudo hacer Bullrich lo que quería hacer desde un principio. Por lo tanto, me parece que lejos de complicarse políticamente Bullrich, acá está ganando crédito. No, pero hay una cosa técnica, chicos. Técnicamente el operativo está siendo exitoso. Exactamente. Así es. Perdón, las tres fases. La fase disuasoria, con mensajes, con advertencias. Sí. La fase de instrumentación burocrática, con una nueva organización acerca de la distribución o el otorgamiento de los planes. Y luego la fase de represión del orden en la calle. Sí, sí, efectivamente. Además, la gente se está pudiendo manifestar sin ningún problema, con las consignas que quiere. Exacto. ¿No? El derecho absoluto que tiene y que todos defendemos, ¿no? Con las críticas al gobierno, derechos que tiene en absoluto de ejercer, cuando se hace en acuerdo con lo que es el respeto de la norma de los otros. Ni más ni menos. Claro, con la ley. Protestar, pero no le jodas la vida a otro. Bueno, y esto que mencionaba también me parece, Claudio Sin, ¿no? Antes, hace un rato, que también el tema, le agrego la cuarta pata, la judicial, ¿no? El pronunciamiento de no inconstitucionalidad del protocolo por parte de... Porque, digo, recordemos que hubo una presentación judicial ayer por parte del CELS y otras organizaciones que están convocando hoy denunciando la inconstitucionalidad del protocolo. Bueno, eso fue rechazado. Finalmente las columnas están llegando a Plaza de Mayo. Obvio. Y ahí vamos a ver de qué cantidad de manifestantes hablamos también. Sí, claro, claro. Efectivamente. Es un grupo... Es escualia la manifestación, ¿eh? Para lo que pensábamos, 50.000, ahí no hay 50.000. De la cámpora no hay bandera, ¿no están los demás? No, Quique, no hay, Quique. ¿Y tu hijo no? No, me dijo, no, yo con estos surdos no quiero saber. ¿Habrán ido a La Plata a manifestarle a Kicillof? ¿Y vos, Mabel, andás por ahí poniendo orden o no? No, yo estoy en mi casa como la gente de bien, señora. Yo no marcho. Señora, ¿qué trato? Yo no marcho. Metió hashtag, yo no marcho, no en Twitter. Hashtag, yo no marcho. Pero pensé que podías estar cerca del departamento de policía, Mabel. Marché durante la cuarentena, pero ahora en mi casa con el aire en 24. Claro, 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 claro. Como toda persona de bien. Y está muy claro que lo que marcha es... Pobre gente que están ahí bajo el rayo del sol. Habría que hidratarlos, ¿no? Sí, muchas horas. Mabel, no sea mala, Mabel. Todos entendemos el segundo significado. Manifieste pacíficamente, hay que respetarlos, absolutamente. Perdón, insisto en que la gente que está llegando a la Plaza de Mayo es muy poca. Bueno, pero los organizadores también dicen, Cris, Nelson, todos... Es lo más rancio de lo... Perdón. ...que están manifestando en las 24 provincias de la Argentina, que hay que verlo, ¿no? Es lo más rancio de las movilizaciones, ¿eh? Yo lo que les pido a los periodistas, que lo cubran con un dron a la marcha, porque entre la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, la Gendarmería y los periodistas cortan la calle ellos y no los zurdos, viejo. Sí, no, Quique, no. ¡No! Sí, Quique. ¡Viejo! ¿Por qué no la cubren con un dron a la marcha? Déjense de joder, los periodistas también le dan micrófano. ¡Ay, dron! Le dan micrófano. ¡Ay, dron! A los... A los... A los... A los boligomis, todo eso. ¿Boligomis? Dejémosle de cámara a esto. A Solanopo. Voy a decir esto, ¿no? Sí. No es impresionante. A Solanopo. Dice el arroba de Twitter. Por él, todo esto. A la Banina Niasi, eso. A ver, ahí está hablando Belligoni. Se congeló Belligoni. Belligoni. Ya me copié aquí. No, claro, que es que te confundes. A ver si lo podemos tomar porque... A ver qué está diciendo este hombre. La policía Bullrich, que ha hecho un desastre y no sirvió para nada porque estamos en la plaza. Pero no hizo nada. ¿Cómo fue la circulación por la calle, por la vereda final? Venimos por la calle, nos quisieron, nos golpearon, nos tiraron gases. Igual venimos por la calle porque estamos defendiendo un derecho fundamental en la Argentina que costó muchos años. Seguramente a Patricia Bullrich no le costó nada porque a pesar de todas las barbaridades que hizo en su vida, jamás pagó por nada de eso. A nosotros nos costó mucho la libertad, compañeros desaparecidos, compañeros muertos. Por eso la vamos a defender hasta el último compañero y compañera que venga a la plaza de barrio. Están defendiendo la suja, ¿no? Vamos a defender esa libertad. Están defendiendo la clarita. Pero pará, está defendiendo la libertad, dice. Está a un paso de decir viva la libertad, carajo, Belligoni. Pará, está peleando una pelea de los 70. Claro. Claramente se fue a los 70. ¿Dónde estaba en la cuarentena este hombre? Yo no cuestiono eso. ¿En la pandemia, la cuarentena estricta? El tema no es haber llegado a la plaza o marchar, señor Belligoni. Esto no era lo que estaba en discusión, sino que ustedes corten la calle. Ese era el tema. ¿O no? ¿O me equivoco? Cristina, sin duda, ¿no es cierto? Además, visto la poca cantidad de gente que se movilizó, ¿no? Llegamos, dice. Llegamos, dice. Sí, sí. Es impresionante. Que ese es un dato de la realidad. Porque después todo esto, hay que decir, Cristina, Alejandro e Ignacio, además. Y esto, a la mayoría de la gente hoy, todo esto, ni quién ganó, ni quién ganó. Pero la gente hoy le interesa, mira, pude ir a trabajar. Qué bueno, pude desplazarme sin ningún problema. ¿Vos trabajaste, Quique? ¿Levantaste algún viaje? No, qué bueno trabajar. Pero por Belgrano, por, no sé, por Uraiza. A los barrios. Claro, claro, claro. ¿Sabes que me quise subir hoy en taxi y me dijo, para el centro? No, no, no voy. No, claro. Para otro lado. No sabía qué iba a pasar. Por supuesto. Ahora, mirá, están llegando más columnas y rodean las fuerzas nacionales lo que es la vuelta, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, están acordonando el perímetro por donde marchan. Mucha bandera como para ser... Mucha bandera. Claro. Mucho aparato, mucho aparato. Mucho aparato, ¿eh? Sí, igual poca, poca gente. Poca gente. Poca gente, ¿verdad? Sí, poca gente. Ni la CGT ni la Cámpora, ¿eh? No, ni barrios de pie, ni el movimiento de Villa. Y no, nadie quiere perder el plan, chicos. Ni Grabois. Nadie quiere perder el plan. No, dice Grabois que iba a poner abogados, dijo. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Ya está, ¿no es cierto? Me encanta eso, ¿no? Porque es como que dicen, bueno, pongo abogados y puedo cometer un delito. No, flaco, no podés cometer un delito. Venga el presidente de la corte, me decía un funcionario. Así venga mañana Rosati, quiera marchar con ellos y venga Rosati, lo vamos a detener. No, sin duda. Por eso digo, es un día, sin duda, que es un tese muy importante y afortunadamente, además, en todo en paz, hay que marcar esto. El que se quiso manifestar, se manifestó. No tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Ese es un punto fundamental. ¿Sabés cuál es el tema? Hay dos temas. El no arrear gente bajo extorsión de que no recibe el plan. Claro. Porque eso es un abuso de los derechos humanos de la gente. Totalmente. Atrapada en la pobreza, a la que usás como materia prima para manejar dinero de planes. Ese es uno. Sí, sí. Y el otro, cortar la calle como se te antoje, sin importarte que obstruyas la vida de los demás. Y otra cosa que noto, no sé ustedes, y bueno, no me avivé de preguntárselo a Rodrigo, que teníamos el móvil, no hay chicos. No, no hay chicos. No hay cochecitos, no hay chicos tomando la madera. Bueno, detectó una sola mujer con una criatura que no le sabía responder por qué estaba con la criatura. Porque estaba ahí. Sí, sí. Pero reitero que uno de los pedidos de una de las denuncias en los teléfonos de la línea 134 era que les pedían ir con chicos. Sí, sí, sí. Bueno, y... Eso es tremendo. Claro. Y sí, claramente. Tremendo. Eso, ningún organismo de derechos humanos protestó contra eso. Rodri, donde vos estás, ¿qué está pasando? ¿Hay gases o algo? Porque hay unas imágenes como... En general, hay gases. No, 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 el humo que se ve realmente es de los puestitos de choripanes que están en... Ah, bueno. Hay choris, no hay gases. En defensa... Bueno, hay humo, claro. Está en el edificio de la PIP. En defensa de Yrigoyen. Ahora, yo lo estaba buscando atentamente. Acá se redujo todo. Se redujo, por ejemplo, a comparación con otras manifestaciones, ¿no? Se redujo la cantidad de manifestantes. Hay madres con chicos, pero realmente en mucha menor cantidad que las manifestaciones. Por ejemplo, Bolsa Campes venía el 9 de julio. Claro. Dan la impresión que las fotos que todos celebran. Porque, salvo Belibón y los líderes piqueteros, ¿no? Sí, no. El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, creo que hay que averiguar la información. Pero parece que hay solamente un detenido, pero de la policía. Pasa la parrilla de Chori adelante de los policías. Ahí vimos el humo. Claro, ahí vi. Un parrillero con la parrilla full, con la parrilla en la cabeza. Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno. Nosotros pensando que eran gases lacrimógenos... Es un país generoso. Qué país. No, escúchame, se ven bien los chorizos, ¿eh? Sí. Estamos laburando, como todo. ¿Cuántos chorizos veniste hoy? Ninguno. Ah, ¿viste? Gracias a Milay. Bueno, el muchacho que se enoja con Javier Milay, pero... Ninguno gracias a Milay. Y sí, si vino poca gente. Está este hombre que está con una parrilla, esa parrilla tipo tambor. Claro. Eso es surrealista. Es claro, es un tonel, un tonel de esos de lata, digamos. Ahí está, mirá, ahí va. Una cosa tremenda con la cabeza. De la África Subariana, dicen que es demasiado, es demasiado esto. Toxicología presente. Pero se le va, pero escucháme, la lleva en la cabeza, se le va a quemar la cabeza. Sí, qué habilidad. Qué muchacho. Qué habilidad, fenomenal. Escuchame una cosa. Habría que preguntarles a cuántos compraron los chorizos y a cuántos pensaban venderlo, ¿no? Para mí me va a quedar en la cabeza ese señor. Los formadores de precios. El cordón policial más caro del mundo para cuatro zurdos que se van a manifestar. No, Quique. Escuchame. Está perfecto. Años pidiendo esto. Pero quiero esos policías también combatiendo el delito, viejo. Claro, por supuesto. Bueno. Quique, años pidiendo esto y una vez que se cumple el criticá. Claro, Quique, usted también. Ignorémoslo. No le viene nada bien, Quique. No le demos más cámara ni más micro. Te digo algo, esto también es recuperación de la autoridad policial en la calle. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Aunque hubieran cortado, hay alguien que está desafiándolos después de 20 años. 20 años tomaron de rehenes a los ciudadanos, 20 años psicopatearon a la política con el tema de los muertos y hoy hay alguien que al menos dice, bueno, yo voy a poner orden. Y la policía es con orden de no hacer nada también. Totalmente. Sí, sí, es verdad eso, claro. No, no, por supuesto. La policía no actuando de policía, escoltando a los manifestantes, escoltando a los barrabrabas, escoltando a los que le hacen la vida imposible a la gente, en vez de cuidar a los que la necesitan. No, no, pero además, repito, y además Cristina, es muy importante eso para tener en cuenta cuál era el plan original. Dale, Rodrigo. No, cortito, porque me acaban de confirmar. De la policía ciudad, datos de policía porteña. Dos detenidos mayores, uno en Diagonal Norte, otro en Diagonal Sur. Ambos detenidos por agredida personal policial. El detenido en Diagonal Norte y Maipú, y yo con arma blanca en el brazo, a un policía de la ciudad. Y el Diagonal Sur detenido por disturbio de agresión. Hay dos detenidos, datos de policía de la ciudad. Insisto, uno en Diagonal Norte y otro en Diagonal Sur, Diagonal Norte y Maipú, y otro en Diagonal Sur, cerquita de Plaza de Mayo. Dos detenidos de la policía ciudad. Hay que ver policía federal, no tengo ese dato todavía. Son muy pocos manifestantes los que están en la Plaza de Mayo, realmente muy pocos. No más de 10.000, me dicen. Muy pocos. Y la otra cuestión, ¿se acuerdan que se hablaba del temor a que hubiera infiltrados venezolanos o cubanos? Bueno, eso que fue una versión inquietante, hasta ahora no hubo una situación, digamos, que dé a pensar en alguien generando desmanes o disturbios en forma provocadora, porque eso lo conocemos bien, ¿no? Como ocurre. Sí, sí, sí. Además, Cristina y Ignacio, hay que recordar el plan original. El plan original era hacer base en las tres cabeceras ferroviarias, Retiro, Plaza 11 y Constitución, y marchar por el centro de la ciudad generando un caos. Este era el plan, ¿no? Claro, sí, señor. Y fueron por la vereda, no los dejaron ocupar la calle, no los dejaron cortar. En la plaza son muy poquitos, pero en total me dicen no más de 10.000. Es un fracaso absoluto. Es la quinta parte de lo que esperaban juntar. Exacto. La quinta parte, y además, acá se viene otra etapa. Están actuando las cámaras de reconocimiento facial. Mañana el gobierno va a salir a anunciar la cantidad de planes sociales que les quitan a estos que manifestaron. Los que están en su casa, los que se quedaron en su casa y dijeron, no, no voy a marchar porque me van a quitar el plan. Cuando vean que les quitan a otros, listo, rompen con el negocio de la pobreza. Exactamente. Con el sistema. Exactamente. Es ejemplificador. Es un tema clave. Estamos asistiendo a un episodio bisagra. Hoy era un día bisagra. Es una batalla cultural para el gobierno, pero es más. ¿Sabes qué es? Vuelve a emerger el imperio de la ley. Sí, sí, sí. Es el imperio de la ley versus el imperio del caos, que era una decisión política. El imperio del caos era una decisión política. Así es. Efectivamente, de respetarlo. Y va a ser muy importante, además, que el gobierno lo tome sin euforia, sin esto, para decir, mire, lo único que hicimos fue cumplir con nuestro deber, hacer que se cumpla la ley. Punto. Y aparte, ciudadanos y demás, porque eso le va a dar, respetando el derecho a protestar. Eso es muy importante marcarlo. Pudieron protestar y decir las cosas críticas contra el gobierno sin ningún tipo de problema. Con derechos que, insisto, les corresponde y que todos defendemos, ¿no? No, por supuesto. Y porque cuando vos podés hacerlo una vez y otra y otra, se convierte en el sistema imperante y sos impune. Claro, porque no pasa nada. Esta gente era impune. Eran dueños de la calle, no pasaba nada. Sí, sí. Esa es la realidad. No pasaba nada. Además, hacían las cosas cuando se les ocurría, efectivamente, ¿no? Ahora, fíjate que hemos pasado años creyendo que esto no podía hacerse. Sí, sí. Escuchando de las autoridades, que no lo podían hacer, que no se podía controlar. Que iba a haber muertos, que el costo político... Esto empezó, este sistema de toma de las calles por parte de la violencia rentada por el Estado, con plata de los argentinos, empezó cuando atacaron la legislatura porteña al tratarse el Código de Contravención y la orden de Kirchner fue no hacer nada a la policía. Destruyeron el edificio. Destruyeron todo y la orden fue no actuar. Esa misma noche terminó con la toma de la comisaría por parte de Luis Belía. Ahí empezó a imperar un sistema que no era el de la ley, sino el de la fuerza. Y la fuerza y a la calle la controlaba el kirchnerismo con sus grupos acólitos, pagos, y que eran brazos de violencia en la calle. ¿Te acordás que eso costó la renuncia de Norberto Cuantín, que era secretario de Seguridad, y de José María Campagnoli, que era subsecretario de Seguridad, con Gustavo Vélez como ministro de Justicia? Ahí empezó. También hay que poner en contexto, ¿no? La sociedad de hace 20 años es muy distinta a la sociedad de ahora. Hubo 20 años de locura en las calles, de automovilistas que querían llegar a su trabajo, que no podían, de ventas que no se pudieron, de familiares que querían ir a ver a un familiar enfermo y no podían, y así un montón de episodios mínimos que le dan ahora el crédito político a alguien para hacer saben que, bueno, voy a reprimir, voy a reprimir. La palabra represión está mal vista en la Argentina, pero reprimir es reprimir un hecho que desafía a otro. A ser la ley. Pero te digo más, fíjate que no tuvieron que actuar porque el operativo funcionó. Lo que regía era la suspensión lisa y llana de la libre circulación para los que no eran pequeteros. Y un poco de cerebro, ¿no? Porque tampoco es que Millet y Petobelo son científicos nucleares. Dijeron, ¿cómo puedo hacer para contener a esta gente que no marche? Bueno, le saco el plan al que marcha, 2 más 2 da 4, pero en Argentina pareciera que 2 más 2 da 3 a veces, porque no se piensa. Sí, sí. Además lo que se ve es que la mayoría de los que marchan son militantes, ¿no? Contra el derecho que tienen la gente portando madera, madera, madera. Mucho aparataje está marchando, mucho aparataje. Mucho menos en presencia de quienes son los beneficiarios de planes, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Ahora, mañana van a seguir, supongo, las denuncias, pero recordemos que esta gente decía que si no marchaban no les iban a dar comida en los comedores. Ahora, lo que vos marcaste, Cristina, quiero subrayar esto, porque fue un dato muy importante que diste, de la gente llamando al 134 diciendo, me obligaban a ir con chicos. Es brutal. Sí. Es brutal. Es brutal. Y dejaron los nombres de los punteros que los denunciaban. Con lo cual, lo que puedo adelantar es que el gobierno va a presentar una denuncia con los casos documentados por, bueno, por este tipo de intimidaciones. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Es muy importante. Estamos asistiendo, insisto, a un hecho bisagra, como vos bien decís, que cambia la cultura, ¿eh? Porque además se va a extender a todo el país esto, ¿eh? Esto hoy era, digamos, un verdadero test para todo el país, para gobiernos provinciales y demás, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Totalmente. Bueno, Nelson, la policía de la ciudad confirma dos detenidos. Hasta el momento dos detenidos. A mí me dicen que puede haber un tercero, pero oficialmente hay dos detenidos en la marcha, como bien decía Rodri Porto en el móvil. Que seguramente lo van a liberar rápidamente, ¿no? No, pero uno hirió con arma blanca un policía. Ese va a tener complicada. Eso te iba a decir, Nelson, hubo contactos preliminares con jueces informales para que no haya puertas giratorias. Es decir, el que lo detuvieron por algo menor seguramente salga. El otro, el que le clavó un cuchillo, ese va a estar conmigo. Pero además, recordemos algo, hay agravamiento en la figura penal para el que ataque a un miembro de la Fuerza de Seguridad. Correcto, correcto, correcto. No, no, ese sí, ese sí. Eso me refería a los otros dos, ¿no es cierto? Así que eso, sí, y por supuesto también marca un cambio, ¿no? ¿Y sí? Porque cuando se dice esto de criminalizar la protesta, bueno, mira, no hay ninguna criminalización. Está actuando alguien cometiendo un delito, ¿no? No, y acá me recuerda a algún oyente que dice que los costos, teóricamente los gastos de seguridad se los deberían pasar a las organizaciones sociales. Así dijo Patricia Bullrich. Sí. O sea que eventualmente les van a descontar de los más de 5.000 millones lo que gastaron en este operativo. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Ahí te quiero ver. Sin duda. Quiero saber cuánto costó el operativo ahora. No, ese es otro tema, ¿eh? Y porque, aparte, ¿sabés qué pasa? Les pueden, lo pagan porque les pasás más de 5.000 millones, entonces ahora se lo van a tener que ver con sus beneficiarios cuando no les puedan pagar los planes porque tienen que pagar el operativo. No, 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 qué cifra esa, Cristina, ¿eh? Tremenda, tremenda. Más de 5.000 millones manejaba. Me dicen, me dicen del gobierno, viene saliendo todo perfecto, hubo 10.450 denuncias, se sumaron más. Ah, un montón. Sí, Miley tomó la decisión de ir al departamento de policía esta mañana, lo habló con Bullrich, con Sandra Petovelo. La presencia de Petovelo ahí en el departamento de policía es simbólica, por esto que decía de Bullrich y la mala relación con Stanley. Es decir, ahora están alineados tanto los que manejan los planes como los que tienen que contener las protestas. Y hasta ahora, comillas de alguien muy cercano al presidente, viene saliendo todo perfecto. Es decir, para el gobierno hasta el momento es un éxito. Es un éxito. Después de la 1 eran 9.000 y ahora más de 10.000. Bueno, yo los dejo porque ya les estoy quedando. Pobre Cris. Sí, bueno, hoy te tengo. Yo me quedé gustosa. No, era el tema del momento, Cristina. Así que para nosotros es un gusto compartirlo contigo. Somos parte, esto es el valor de Rivadavia, ¿no es cierto? ¿Y que no la quieres llevar a la República? Ahora la llevo total para ahí, para provincia no hay problema. Tiene que ir a Páramón. Páramón. Ahora le metemos 120 y vamos derecha. Dale, vamos. Maneje con cuidado. Gracias, Cristina. Chao, mi amor. Hasta luego, seguimos. Rivadavia, 6.30.